¡Suscríbete al canal! 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 puedes usar el nero, ¿es tu? ¿es tu la nero? no, no, no la nero es la nero, pero no la nero es la nero, pero no me extraño el margen me extraño el margen el primero es el llaco, que bueno de la pura vacandaria eres el trucha no, no lo saques, no lo saques de ahí porque se lo va a ir es el minitrucha mindo mindo mire esto no viene de la mera maus eso es todo mi link ahí le voy yo lo estoy grabando cuidado ahí otro pero ese no lo bajaría voy a traer net la net, la net mira, 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 mira josh, qué chulad ¿Ah? ¿Cómo estás? no, pero ahí está ahora, aquí está paquillito pero ahí está La Cámara de la Cámara lo agarramos y bien agarrado también ahí está muy bien no más falta usted bien bien pegadito me chingó el carrete se chingó el carrete quebró este mire botó la tapadera para el agua y el rill lo detuve así me metí en caliente mira está pegando automáticos bien pegadito mire está antes de agarrar la línea que ya no trae la línea eh que no trae la línea en el carate gáname la línea gáname la línea todo lo que está buscando la línea está pasando la línea está pasando lo haremos pero no, no está pasando y es un lugar más para la línea ¡Suscríbete! 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 ¡Está grande! ¡Ay no! ahí le vas a leer, ahí está Pacho ahí está Pacho venga, venga aquí venga aquí, venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga voy licenciado hijo de la mandarina si señores hey brother, gracias ya sabes viejo ¿te sirvió la línea? me sirvió, gracias, gracias le agradezco, licenciado gracias por la invitación que animal venga amigos como dijo, para que no digan que no le cuento Gracias, gracias. Le voy a seguir tirando. Dale, dale. Miren señor. Ahí viene. Levantelo. Levantelo. Ahorita. Señores. Es una belleza la que acaba de Dios regalarnos a nosotros el día de hoy. Y gracias al licenciado. Dedicado. Primeramente gracias a Dios y dedicado a mi esposa que está en la casa. Mi hijo y al licenciado aquí. F6 Pesca. Gracias, licenciado. Espere que se haga lag. 22 libras ahí están. Y ahí está el comarada que me ayudó a sacarlo. Y gracias por la línea también por haberme la regalado. Le agradezco el corazón. Para eso estamos. Ahí están señores. Un saludo ahí. A toda la banda que le gusta la pesca. Ya saben. Aquí andamos activos con el Compa. Y un. 5K. 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 6K. 5K. 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 va a conseguir municiones para el rabo de mañana por aquí van los amigos con los armones y yo aquí ya dormí bendito dios gracias a dios logramos pegar ya voy por último en la tarde no trajimos bolsa como que no venían así señor así que ahí está el licenciado estamos señores prepárense para un nuevo video que continuamos mañana así es señor así que continuamos y 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